y le damos la bienvenida al doctor Ignacio Varia que está con nosotros. Ignacio, antes de iniciar con usted. Algunas inquietudes. Sí, no, 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 inquietud. Ya me di cuenta que no puedo dejar a Robert solo con usted los viernes. Ah, ¿por qué? Amelia y y y el maestro. No, no le no le fue bien a usted. Me llevaban como caña para el ingenio. Estaban desboscados, estaban desboscados los tíos. Sí, sí, sí. Maestro, maestro, doctor, bienvenido aquí a Sin Filtro. Gracias, feliz y contento, sexo Sin Filtro. Antes de hablar del tema que tenemos en el día de hoy, me envían una inquietud, me la enviaron el pasado sábado. Ay, ay, ay. Sus segmentos los viernes, el sábado me escribieron. Robert, pregúntame al doctor, ¿por qué algunas camas que suenan mucho cuando se está teniendo relaciones sexuales? Excitan más que otras que no suenan. Claro. Hay camas que suenan. Claro que sí, hay camas que suenan, claro que sí, y suenan precisamente por el uso excesivo que se le ha dado. Se van aflojando, por llamarlo de alguna forma, los sprints, los. Claro que sí, entonces eso excita más a ambos miembros de la paráctima. Hay personas que las excitan, no a todo el mundo, señores, porque a todo el mundo no les gustan las mismas actividades, pero las personas que suelen decir que se sienten atraídas por el sonido que produce la cama al tener relaciones sexuales, es un segmento el cual lo han puesto así del uso excesivo que le han dado al tener relaciones sexuales. Ah, mira, tú tienes dos camas que suenen así. Mi cama suena. Una canción que dice así de Karol G. Qué aburrido. Ayudo, eh. Sí. Siempre es bueno una zona íntima cuando uno está cortijo y su combo. ¿Cómo así? Sí. Ábremele el chen. No, no está cortijo y su combo, doctor. Si suena mal, la mujer, bien. Oh, bueno, no sé a lo que se refiere con cortijo y su combo. Yo tengo otra inquietud que me mandó una seguidora. ¿Dónde está? Lo voy a buscar. La seguidora es ella misma. No. Oh, pero venga, que dame a ustedes, que pueden enviar cosas. Me dándole. Me dándole. Dice ella. Doctor, como usted es psicólogo de pareja, me está sucediendo. No, terapeuta sexual y de pareja. Porque no quiero venderme como psicólogo. Ah, bueno. Médico, terapeuta, terapeuta sexual y de pareja. Ok, no, no. Pero es para decirle a ella. Entonces, ella dice lo siguiente. Doctor, me siento incómoda porque la última vez que tuve relaciones con mi pareja, me trató un poco diferente, tal cual que cuando yo le hablaba, me decía, cállate. Él no quería que yo le hablara. Amén. Y eso me sentí muy mal. ¿A qué se debe eso? Mira, la uso hoy. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Mira, faltan más datos para poder dar una conclusión exacta. En este caso, hay que ver si el individuo es un individuo que tiene un perfil violento, porque hay individuos que tienen un perfil violento, pero lo esconden al inicio de la relación y ya que se sienten que la mujer... Como seguro. Se sienten seguros con la mujer, entonces empieza a brotar, empieza a fluir su perfil violento, pero necesitamos más datos para saber qué es lo que está pasando. Aprovecha y crea un par de datos más de ella misma. Imagínate que ella es muy amiga tuya y di dos cositas más. Sí, exacto. Amélia, sabemos que tú estás hablando de ti. No, no, no. No, no, no. Pero esa falta de respeto. No, no, no. No, no, jamás. ¿Cómo tú crees que yo mi vida íntima la voy a estar? De que mi vida no es interesante. No. Doctor, ¿qué tema tenemos el día de hoy? Monólogo de la vagina. ¡Oh! La semana pasada teníamos confesiones del pene. Hoy es la vagina la que va a hablar y le va a decir a algunas personas datos que ellos quizás no sabían. Dele. ¿Cuáles son las primeras cosas que la vagina dice? Mira, la primera cosa que la vagina dice es que contrario a lo que la mayoría de las personas creen, cuando una mujer se autoestimula, es decir, que se masturba, nunca se introducen absolutamente nada en la vagina. Muchas gentes creen. ¿Cómo? Que una mujer cuando se masturba se introduce un pepino, un plátano, un guineo, y lo que tú quieras. Un desodorante. Un desodorante. Y no es así. La forma de las mujeres autoestimularse es a través de poner sus dedos encima del clítoris y eso le va a producir una excitación gratificante. Pero entonces esos objetos que venden, esos objetos que venden. Esos objetos que venden. Consoladores, vibradores. No, no, porque el vibrador es diferente al consolador. El consolador tiene forma de pene. Que se introduce. Que se introduce, pero el vibrador es un dispositivo que tiene forma de un sapito, un pececito, lo que sea, y tiene un dispositivo que sube y baja, que entra y sale y hace contacto directamente con el clítoris. Por lo tanto, los consoladores, las mujeres que lo usan, es para darle algo de variedad al intercambio sexual o a su propia autoestimulación. Pero para conseguir el orgasmo, tienen que hacer contacto directamente con el clítoris a través de los dedos. Pero a veces también para ayudarse, doctor, porque a veces la mano como que se te congelan. Oh, hey. Entonces. Perdón. O es donde. En el invierno. Que se te congela la mano. Doctor, usted sabe que yo le quise decir cierto. Claro, señor. Cuando está muy excitada, a veces tú no puedes mover bien la mano. Exactamente. Y te puede producir hasta un calambre pequeño por la fricción con la que uno está teniendo la autoestimulación. Eso es normal y eso le pasa a cualquier persona. Señor, es que esto es difícil. Ay, déjale congela la mano, le da calambre. No, pero perdón. A mí no. No va a ganar. Señores, que me han dicho. No, pero eso es que le han dicho. Claro. Claro, sí. Doctor, en su caso, en el caso suyo, en el suyo personal, usted, usted, Ignacio. O sea, los pacientes, ¿qué dicen? Usted, usted, usted. ¿Qué tal le ha ido con esos monólogos de esas vaginas? Mira, esa pregunta es para Amelia, porque la vida de Amelia sí es interesante. Es de la suya, ¿no? No, la mía no es interesante. Doctor, últimamente la vida mía no es interesante, ¿no? Pero es la figura del momento. Doctor. Bueno, tiene dos años siendo la figura del momento. Antes de interactuar con el público por el 4724494, ¿otra confección de la vagina? La vagina tiene una profundidad de 7 a 12 centímetros. Por lo tanto, ese es el promedio entre 7 y 12 centímetros de profundidad. Depende de la tripulación. Bueno, espérate, si la tripulación es mayor de ahí, se va a producir una presión en el ligamento interno y va a desacomodar los ovarios y le va a producir dolor a la mujer. Yo no tengo ese problema. Yo no tengo ese problema. Ok, está bien. ¿Cómo que tú no eres mujer? No, de la tripulación. Ah, bueno. Oh, Dios mío. Mira, ¿qué quiere decir esto? Que con 7 a 12 centímetros de profundidad, eso quiere decir que solamente el tercio externo es el único que tiene sensibilidad para producir placer. Los dos tercios internos carecen de facilidad para excitarse. El que tiene 6 está complicado y el que tiene 13 también está complicado. No, pero ¿cómo va a ser Melvin? El que tiene 6, 7, 8 y menos de ahí va a producir el mismo placer que el que tiene 9, 10, 11 y 12. Yo supongo que da el mismo placer por la siguiente razón. Porque realmente la mujer donde se cita es cuando ella misma se soba. ¿Cómo le podemos decir? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, señores, esa palabra existe, existe esa palabra. No, no. Pero también es sinónimo. Es verdad. Es que yo abro claro para que me entiendan. Es que hay una cuidad que se soba. Se dio a violín también. ¿Qué es eso? hay otra cosa que el hombre está equivocado en eso el hombre cree que la mujer siente por el tamaño que pueda tenerlo y no es así la mujer siente cuando ella misma busca la forma de hacer contacto con alguna de sus partes y sentirse excitante ella misma cierto no excelente reflexión de amelia alcántara es así el 70% de las mujeres que se soban no el 70% de las mujeres cuando tienen relaciones sexuales para tener su orgasmo no puede ser solo con la penetración tiene que recibir como amelia alcántara acaba de decir un depósito pero qué cosa no mira tú estás monetizando la relación sexual la estás comercializando perdóname pero no hay que no hay que depositar no nombre no hay que depositar nada simplemente hay que lograr una estimulación clitoridia adicional aunque el pene esté dentro de la vagina para lograr el orgasmo como dice amelia solamente se puede lograr con una estimulación del clítoris con alguna parte del cuerpo del hombre con alguna parte del cuerpo de la misma mujer para obtener su orgasmo porque hay hombres que se creen que con entre saca ente está callado 4 7 2 4 4 9 4 5 6 este programa interactivo la gente tiene la oportunidad de conversar 4 7 2 ¿Y qué es esto? No, menos, mano. Ay, justo, men. Diablo, Rubén. ¡Adiós, buenas! Buenas. Dale, soba. Saludo, mi amor. Amelia, la gente te ama. Saludo, mi amor, cuéntanos. Puso bando. Amelia, mira, no cambies tu vocabulario. Sigue así normal, que eso es lo que nos gusta a nosotros los tigres. A ver. Nada más estoy llamando para eso. Gracias, mi amor. Tremendo aporte. Maldito. Gracias, Amelia. Aroso. ¡Adiós, buenas! Muchas gracias. Amelia, que siga sobando, está bien. Va complicado. 472-4494 y el 566. Buenas. Dios quiera. Dale, mi hermano. Mira, es una realidad lo que dice el doctor Ignacio. Ay, pero que era Amelia. Yo tenía una... Que me iba a tirar de abajo. Ah, ah, cierra ahí para que el doctor escuche. Porfirio, yo tenía una novia que ella... Si el hombre se movía, ella no conseguía el coito. Ella me decía, tate tranquilito. Y si yo me hacía cualquier movimiento, ahí mismo ella se desestimó y se quitaba. Porque es así. Ellas son las que tienen que buscar el punto donde se van a sentir cómodos. Mira, lo que acaba de decir Porfirio es para corroborar con lo que dijo Amelia. La mujer es la que tiene el control en el intercambio sexual y ella es la que debe elegir las posiciones y debe elegir el movimiento y la frecuencia de los movimientos. O sea, que es recomendable que una pareja tenga buena comunicación, confianza. Claro que sí. Buena comunicación y confianza para saber cuál es el punto donde la mujer va a acercarse a tener su orgasmo. Hay mujeres que quizá no quieren comunicarse mucho para que el hombre no piense de que aquella es muy veterana, aquella que sí o qué. Pero hable, dígalo qué es. Conmigo es necesario que hable porque yo sé todo. Yo sé lo que hay que hacer. Cállate, Robert. ¡Hala, buenas! Buenas, doctor. Doctor, le hablan. Adelante. Una preguntita. A mí no me gusta el sexo convencional. Me gusta algo diferente. Salvaje. Y siento mucho más excitación cuando estamos acompañados. ¿Cómo así? Espérate, espérate. ¡Explicamelo tú! Me gusta estar acompañado a hacer tríos, que nos observen, ver porno. ¿Qué? Doctor, eso puede afectar mi relación. Mira, claro que sí. Eso puede afectar tu relación. Hay que investigar en una consulta a partir de qué momento en su vida ella empezó a sentirse atraída por esas relaciones, como ella las califica, no convencionales. Eso quiere decir un abanico de muchas cosas, las no convencionales. Exhibicionismo. Exhibiciónismo. Todo eso, exactamente. Que lo vean. Entonces, hay que ver en qué momento de su existencia. Por lo tanto, eso no es beneficioso para su mecan... No, para su procesamiento. Cuando ella vaya, me llama, doctor. O sea, que el problema sería que ella dependa de eso. Exactamente. Sí, pero es la dependencia. Apunta este número. 829-380. 4-4-9-4. No entendiste. Doctor, otra confesión. Esto no va a salir de control, hombre. Aquí nos vamos a matar todo. Mira, yo tengo una pregunta para el doctor Aria. Dale. Yo quiero saber por qué mi pareja no tiene orgasmos vaginal. Solamente tiene orgasmos clitorial. O sea... Bueno, ya él entendió a lo que yo le quiero decir. Espérate, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Mira, ella no tiene orgasmo clitoridio, pero tiene orgasmo vaginal. No, no, no. Al contrario. Ella solamente tiene orgasmo clitorial. Solamente. No tiene orgasmo vaginal. O sea que... Gracias por tu pregunta. Mira, excelente pregunta. Muchas personas entienden que existen dos tipos de orgasmos. El vaginal y el clitoridio. Y no es así. Hay un solo orgasmo que es el orgasmo de la vagina que se produce por la estimulación directa del clitoris. Y el anal. Bueno, ya el orgasmo... En su caso, en el caso suyo. Pero de los pacientes. No, no. Suyo, de audiencia, suyo. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo le va mejor a usted? Doctor, existe el orgasmo... Me salvó, me salvó, me salvó, me salvó. Sí, 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 sí. Me salvó. Usted puede responder, doctor. No, responda, responda. Primero la suya y después lo de Amelia. Mira, si yo fuera una celebridad, yo te respondiera. Pero mi vida no es interesante. Aprovecha ahora, soy la luna, vale. Doctor, existe el orgasmo... Ay, Dios mío. Pájame tu barro. Me deconsejo. Mi belleza. Por la parte de atrás, doctor. El orgasmo anal. Mira, mira. ¿Qué existe? No existe el orgasmo anal. Lo que existe es... No. Venga a ver este video. Venga a ver. Que no. Venga a ver, venga a ver. No, venga a ver. No, venga a ver. Yo voy a tener que irme, tú sabes. No, venga a ver. Pero, 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 me lo enseño ahorita. Pero, me lo enseño ahorita. Espérate, mira. Oye, ¿qué es lo que pasa? Si una mujer... Por la parte de atrás. Exactamente. Mira, si una mujer... Backstage. Es penetrada... Ay, Dios mío. Este vino... Backstage. Ay, señores, me voy a ganar vino. Yo me voy a morir en la vuelta de este programa, tú sabes. Porque yo me siento... Somodontas que soy pro radio. Amelia va a acabar con mi vida. Dele, doctor. Dele, mire. Miren, señores. Si una mujer es penetrada por el ano y ella lleva sus manos hacia el clítoris, el orgasmo que ella va a sentir no es por la estimulación a través del ano. Es porque ella se está autoestimulando su clítoris y, por lo tanto, tiene el orgasmo conjuntamente con la penetración anal. Se supone que existen unos sensores, unos sensores, unas terminaciones nerviosas. Sí, pero las terminaciones nerviosas que existen en el ano no son sensitivas, de placer. Ahora bien, cuando ya son sensitivas, que producen placer, es porque se han ido programando a través del uso y a través de la penetración anal. Pero ahí no hay sensación, ahí no hay zonas erógenas propias para producir excitación. Más llamadas, Melvin. No, ahorita llama una vieja y dice, la comisión no existe. Se queda anonadada. ¡A lo buenas! ¡Saludos, caballero! Dale para adelante. Eh, doctor, yo tengo una pregunta para usted. ¿Por qué cuando la esposa mija tiene un orgasmo hay que dejar el pedazo? ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido? No, yo entiendo. ¿Será? Pero yo entiendo. Tienen olores extraños, extraños. ¿Es eso? Cuando ella tiene un orgasmo. Ok, mira, lo más probable es que ella es una persona que su alimentación está basada con pocas fibras y con frutas que se han fermentado o ella tiene una disminución de la digestión y eso hace que se fermente ciertas frutas y entonces produce flatulencia, mejor conocido en el argot portugués. No, no, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. ¿Se va a contagiar de Amelia? ¿Usted es la esperanza? ¡Una más! ¡A la buena! Yo no puedo, no. Sí, a la buena tarde. Última, tú eres la última. Espero que tú seas una buena llamada. Hola, Melvin, mi amor. Melvin, espérate, no. Estás tranquila, mi amor. Te asustaba. Robert, mi muñeco. Ah, cogí ahí, tú no querías, Robert. Mi amor, te amo. Gracias, mi amor. Pero Chucky. Doctor, yo quisiera saber por qué, o sea, a mí no me da ninguna sensación la masturbación. O sea, yo soy un poco extraña, porque a mí no me da sensibilidad a cualquier cosa. O sea, no me da placer cualquier cosa, simplemente la penetración profunda. Ok, dime una cosa, se fue, no te vayas, se fue. Dime una cosa, ¿tú tienes orgasmos a través de sexualidad oral y con penetración? Solo con la penetración. Solo con la penetración. Solo con la penetración. Ok, mira, ella forma parte de cualquier porciento de mujeres que ustedes quieran señalar, donde la autoestimulación o la masturbación para ella no es excitante. Cualquier porciento de mujeres te dicen, mira, yo nunca me he masturbado, yo nunca me he autoestimulado. ¿Por qué? Porque contrario a nosotros los hombres, todos los hombres nos hemos masturbado, pero no todas las mujeres se han masturbado. En su caso, doctor, en el caso suyo, ¿cómo estamos de pacientes después de la entrada a Sinfín? Ah, espérate, espérate. Excelente pregunta. Y excelente resultado. Saludo a Guero. Mira, mira, hay que reconocer, hay que reconocer la visión que tiene Santiago Matías, el dueño de Sinfiltro y de Alofoque, porque los seguidores, los pacientes, me llaman hasta de Europa, que quieren consulta. Y aprovechamos este medio para decirle que desde la comodidad de su hogar, si usted vive en el interior o en el exterior, tenemos consultas para poder resolver su inconveniente. ¿Pero por videollamada? ¿Videollamada, FaceTime? ¿Cómo yo? Sí, claro, yo con mi videollamada. Pero espérate. Y por Paypal. Sí, sí. Sí, pero espérate, espérate. Entonces, doctor, ¿por cuál vía la gente lo localiza? Sí, para más información sobre terapia sexual y de pareja, 809-794-8070. Y en el Instagram, como doctor Ignacio Arias Polanco. En su caso y de masturbaciones, en el caso suyo, suyo, suyo. Mira, 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 mira. Mi vida no es interesante. Ay, Dios mío. Gracias, doctor Ignacio Arias. Saludo a Gego, uno de los mejores trombonistas que hay en este país. Ah. Gego. A propósito del tema. Sí. No, 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 saludo a Gego, que es mi amiga. ¿Por qué bucas tú saludándolo ahí? ¡Gego! Este es el show que está matando por las tardes. ¿Cómo es que se llama? Sin filtro, radio show. KK94.5 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 KK94.5